Esta es una historia de amor, emoción y vida. La historia de Basti, la nena que nació en Mar del Plata, hija de una joven de la banda, que estuvo 68 días en estado de coma tras protagonizar un grave accidente. Un equipo médico de esa ciudad asumió la difícil tarea de su nacimiento cuando su mamá llegó en estado vegetativo embarazada de tres meses. Basti, un milagro de la vida, un nombre que significa hermosa mujer guerrera. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y de entrega de parte de mi hermana. Porque realmente... Y toda la familia, me imagino. Y todos, todo porque clamándole a Dios día a día, pidiendo de que toda la gente que se sume, porque yo creo que este es un milagro y un milagro de vida. El amor puede más. ¿Qué dice su hermana hoy que están lejos? Nada, es una lucha diaria y dejar todo y agradecer día a día y aprender a vivir. Sobre todo aprender a vivir y a valorar todas las cosas que nos da a Dios y que nunca hemos valorado. Yo te hablo de forma personal, que se da cuenta cuando corre el riesgo al perder. Y agradecer, todo es agradecimiento a toda la gente por las oraciones, a la gente que ha estado a la par de ella. El accidente fue en octubre, después ella... El 5 de octubre, ha estado inconsciente hasta los primeros días de enero que estaba en terapia. Ha estado con respirador artificial hasta los primeros días de diciembre. Y la trasladan en forma inmediata con el avión que le cede la gobernadora. Ha tenido cinco infartos cerebrales. No voy a ahondar en todas las cosas y todos los problemas que he ido teniendo día a día. Pero ha sido una lucha del día a día, como dice Soraya. Y es admirable el esfuerzo, la dedicación, el amor. El amor por su hija y por todo. ¿Y por su nieto ahora? Ahora por su nieto, ahora ya tiene dos hijos. No solamente su hija, sino de su nieta. Por último, me imagino las ganas de ustedes de reencontrarse con toda la familia. Estamos viéndola allá, hemos estado acompañándola. Y creo que en cualquier momento ya nos vamos a ir a verla, a conocerla. Cree ella que más o menos julio, agosto, estará de vuelta con su hija caminando en el nombre de Dios.